El día de hoy voy a mostrarles un widget muy especial, un widget que es la base de los gestores de estados, un widget que ustedes usan pero sin saber cómo funciona por dentro. A través de tres ejemplos voy a mostrarles cómo funciona el Inherited Widget. Ahora sí, vamos con el código. Ahora sí que estamos en el código, este es el primer ejemplo de Inherited Widget. ¿Cuántos nos hemos encontrado en esta situación? Miren, tengo una pantalla sencilla en la cual simplemente tengo un switch que yo quiero cambiar el tema de mi aplicación. ¿Cómo lo hacemos? Sabemos que el tema de la aplicación está aquí en el Material App, entonces ¿cómo podría cambiarlo desde un widget inferior? Lo único que puedo hacer es cambiar el switch, pero yo quiero cambiar el tema, entonces lo que me quedaría sería hacer algo como esto, convierto a Stateful, copio algo así como esto para manejar mi variable de estado, entonces en base a un callback necesitaría cambiar el estado de esto, entonces ¿qué podría hacer? Cada vez me complico más, ¿no? Entonces lo que podría hacer es pasarle un callback aquí, decirle callback. Aunque en lugar de un callback puede ser un value changes porque necesito un valor booleano, entonces un change, le voy a poner de nombre y rápidamente entonces lo pongo aquí en el constructor y le digo que es requerido. ¿Ok? Entonces me va a salir error porque requiero ese método, ¿no? Entonces aquí tengo el valor, aquí voy a actualizar con un set state nuevamente y ya está. Entonces lo único que me queda es invocar a ese callback desde el widget inferior, entonces aquí también tengo mi estado, el método on-chain, es el que le he pasado. Cada vez que cambie aquí, lo que voy a hacer es invocar a widget.on-chain y le voy a pasar si es dark o no. Ok, perfecto, listo, grabo, ya está. Entonces simplemente tengo que hacer la validación aquí, ¿no? Si el tema es dark, tema, le voy a poner, si no, el like, tema like. Ok, listo, probamos y ya está, funcionó, perfecto, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos normalmente cuando no usamos un gestor de estado. ¿Qué pasa si nos complicamos un poco más? Si en lugar de tener este switch list side aquí, lo tengo en un widget inferior, voy a ponerle my custom widget y voy a pasar este valor abajo. Entonces el widget ya va viajando, ¿no? Entonces esto tendría que ser un staple también, lo convierto, esta variable no me sirve aquí, me serviría aquí abajo y ya está. Entonces, oh, pero encontramos que nos pide un callback o un value changes, lo que sea, una función, para poder cambiarlo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Aquí tendría que invocar primero a my custom widget y pasarle nuevamente este valor, esta función, para que desde abajo lo invoque, ¿no? Entonces, mientras mi widget tiene más elementos en el árbol, voy a tener que ir pasando esa función a través de los widgets, ¿no? Una solución para eso, inherited widget, ¿cómo? Vamos a implementarlo rápidamente aquí. Voy a crear mi inherited widget, my inherited widget extent the inherited widget, y está. Simplemente hago caso a lo que me dice el IDE, me pide que es crea un método, el update should notify, por ahora, en este caso, en este ejemplo, no me interesa, así que voy a decirle que no refresque nada. Después, ¿qué más? El constructor que me pide el child, eso está bien, y aquí es donde voy a crear mi función, value change, que le puse, ¿no? Esta función es parte de Flutter, del framework, voy a ponerle un método onChange, voy a ponerle otro nombre para que no piensen que este nombre tiene que ser onTeamChange, algo así, y lo voy a recibir también en el constructor, ¿no? Entonces, esto voy a hacer lo requerido, y ya está. Entonces, mi inherited widget es común para el papá, ¿no? El wrapper que va encima de los elementos, entonces, voy a ponerle encima de mi material app, ese widget, my inherited, me pide el onTeamChange, y aquí tengo el valor, ¿no? Entonces, ¿qué hago con esto? Aquí ya puedo hacer este set state, lo subo y ya está. Pero alguien tiene que invocar a ese método, ¿no? Entonces, veamos qué pasa aquí, y ya no es necesario esta función en los widgets inferiores, así que evito ir pasando la función de elemento en elemento. Aquí está, voy a eliminar aquí, aquí ya no necesitaría pasarle, ¿qué más? Entonces, este widget queda más limpio, entonces, ya que este es un, no necesito cambiar el estado aquí, entonces, puedo convertirlos sin problemas a un Stainless, ya está. Ahora, ¿cómo llamo a el Inherited Widget, al widget que está arriba? ¿Cómo lo comunico? Esta es comunicación entre widgets, eso se trata, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a crear un método estático, este es un estándar aquí que Inherited Widget, ustedes lo han visto seguramente después de ver esto, van a ver, off, le pongo el nombre, recibe un contexto, y uso ese contexto para buscar, hay un find ancestor widget of exact type, y le voy a buscar que el elemento sea el Inherited Widget que he creado, y simplemente le obligo a que lo encuentre y ya está. Entonces, ¿qué es lo que hace el contexto? El contexto que yo le voy a pasar, lo que va a hacer es buscar en los ancestros, los elementos que están arriba de ese widget, para ver si encuentra un widget de ese tipo, de Inherited, que sí lo va a encontrar, porque está arriba, entonces, ya, lo invoco desde donde quiero acceder, por ejemplo, aquí, uso el Inherited Widget of, método estático que he creado, el contexto que tengo ahora, y le digo que cambia el tema, y le paso el valor que tengo actualmente, isDark, listo, estoy comunicándome con el widget superior y mandándole acciones, entonces, cambio, y ya está, funciona de igual manera, entonces, me evito ir pasando a las funciones de widget en widget, imagínense, en widgets super grandes, entonces, Inherited Widget es la solución, y esto ya viene por defecto en gestores de estados como Provider, Blog, etc., en todos, ustedes, hasta en el mismo framework, cuando ustedes usan theme of, el contexto, usan el tema, acceden al tema, el Media Query, también pueden acceder, de eso se trata, es la comunicación entre widgets. Bueno, siguiente ejemplo, este es un poquito más corto, se trata de inyección de dependencias, Inherited Widget también se usa para inyectar dependencias, ¿a qué me refiero con esto? Tengo una clase que es un servicio, ustedes tienen un API, REST, o lo que sea, y mi ejemplo lo que hace es, que carga una lista de elementos usando un FutureBuilder, llamo al servicio, lo instancia, y llama el método para obtener los valores, y luego me voy a otra página, donde hace lo mismo, me voy a otra pantalla aquí, SecondPage, en la cual tiene igual, instancia el servicio, obtiene los números, y muestra el resultado, lo cual esto no es óptimo, porque estoy instanciando muchas veces el servicio, cuando puedo ser instanciado una vez, tampoco está bien, que lo instanciamos de forma global, y lo reducemos en todo lado, así que una de las formas es usando Inherited Widget, pero para mejorar aún esto, es ideal usar clases abstractas, myService, voy a ponerle cualquier nombre, parent, nada más, y voy a decirle que, me retorne esto, ok, entonces lo que voy a hacer aquí, es trabajar en base de interfaces, aquí simplemente implemento, o extiendo de parent, entonces me va a decir que le diga override, y ya está, entonces, ya tengo una implementación, de esta clase abstracta, y ahora lo único que tengo que hacer, es crear mi Inherited Widget, voy a hacer un copy paste, del anterior que teníamos, para no perder mucho tiempo, ahí está, my Inherited Widget, solamente le voy a quitar, el onThemeChange, que no me interesa por ahora, lo demás queda igual, le voy a añadir, ahora que quiero guardar, en el Inherited Widget, voy a, en lugar de usar la implementación, voy a usar el parent, que es miServiceParent, y le voy a poner, myService, voy a trabajar en base a implementaciones, ok, entonces, aquí declaro en el constructor, y listo, que haría entonces, con mi Inherited Widget, simplemente lo declaro arriba, en material app, my Inherited Widget, y me pide el myService, en este caso, voy a inyectarle la implementación, que va a ser myService, porque hago esto, porque recibo como parámetro, la interfaz, o la clase abstracta, en lugar de la implementación, porque cuando hagamos test o pruebas, vamos a tener que, cuando hagamos widget, vamos a tener que implementar esto, pero ahí, ya que nuestro test, no se va a conectar a HTTP, o algún servicio, simplemente acá podemos usar un mock, puedo hacer myMockService, que ese mock va a implementar, esa interfaz, entonces, trabajamos en base de interfaces, pero aquí voy a inyectarle, la implementación, ok, entonces, ya está, entonces, que tengo que hacer nada más, así como hicimos en el otro lado, como puedo acceder con esto, myHerited Widget off, voy aquí, vamos a ver, en vez de instanciar aquí, myService, lo que hago es, voy al Inherited Widget off, myService, y listo, ya estoy usando la misma instancia, entonces, voy a la otra página, vamos aquí, está aquí, y hago lo mismo, entonces, ahí estoy reusando el servicio, Get Numbers, ok, entonces, no solamente es para, en este caso, este servicio, ustedes pueden inyectar muchas cosas, voy a la segunda página, y está funcionando perfectamente, entonces, estoy reusando esa instancia, que ha sido inyectada al inicio, entonces, esa es la inyección de dependencias, seguramente, ustedes lo han visto, también en Provider Block, con el Multi Provider, o el Multi Block Provider, y en, no recuerdo, en Greggs, como se llamaba, Binding creo, creo que esa es la forma, en que inyecta dependencias, y ya está, ese es, todo se basa en Inherited Widget, y ahora sí, vamos con el último caso, del Inherited Widget, y yo sé que este caso, les va a gustar mucho, es un poco raro, pero es muy poderoso, en verdad, seguramente, lo han visto, en algún gestor de estados, pero ahora voy a explicarles, cómo funciona en un Inherited Widget, ok, entonces, miren este ejemplo 3, es muy básico, pero complejo a la vez, miren, tengo un slider, en el cual, muevo izquierda a derecha, y, lo que hace, es hacer un reveal, porque estoy haciendo un set state, tengo dos elementos, aquí, izquierda a derecha, el rojo izquierda, y el derecho es el verde, ok, lo que quiero, es pasar un, el valor del, slider, al, al verde, entonces, lo que tengo que hacer es, le paso el valor, y está, tengo que recibirlo aquí, como, sería un, voy a, voy a hacer que sea un string, value, y aquí voy a recibirlo, como, está, y me marca error, que me dice, quien, ah, ok, me faltó el 10, ya, listo, entonces, aquí voy a pasarle, simplemente el to string, porque es un, al, listo, right, y, lo que pasa, es que, tengo otro widget, abajo, que es el number widget, el que está mostrando, en realidad, el número, que voy a hacer, pasarle nuevamente, el valor, y, mostrarlo, en verdad, no quiero hacer eso, porque, imagínense widget, más abajo, tendría que pasarla, y si ya sabemos comunicar widget, porque no usamos, ingerir de widget, ok, perfecto, entonces, vuelvo a eliminar esto, y, me quito esto, ok, miren, cada vez que hace un rebuild, reconstruye izquierda, derecha, y el number widget, el que está abajo, ustedes dirán, ok, pero ponle const, perfecto, un const, vamos a ver si el left, se reconstruye, veamos, ahí si, voy a hacer un, miren que el left, ya nos está reconstruyendo, perfecto, entonces, le podría poner const, al right, perfecto, ya no se reconstruye ninguno, entonces, no lo puse al inicio, porque no iba a poder ponerle const, porque le pasábamos un valor, entonces, no puedo pasarle un valor, algo constante, entonces, está bien, perfecto, con Inherited Widget, podría solucionar esto, ok, pero de todas maneras, quiero que actualice el valor, o sea, quiero que llegue un valor, aquí a number widget, y lo pinten, en lugar de este value, quiero que llegue, entonces, ¿cómo hacemos? ok, perfecto, entonces, lo que tengo que hacer, es, tengo mi Inherited Widget, lo copié y pegué, como estabas, no tiene nada, aquí voy a, sostener el valor, que va a ser el double, value, aquí, y lo que voy a hacer es, si voy a, aquí declarar un campo, que va a ser, discount, ok, ahí está el valor, entonces, lo que necesito, es que, este widget refresque, ahora si puedo usar, esta validación, aquí puedo comparar, si el widget, punto, perdón, aquí puedo usar, My Inherited Widget, ya que es el mismo tipo, le voy a decir, si el valor anterior, es diferente, del valor nuevo, entonces, refresca, Update Notify, cada vez que este widget, refresque, los que están escuchando, van a, ser actualizados, entonces, ya está, un cambio que dice ahí, que más, ahora, mi Inherited Widget, voy a, implementarlo, donde, aquí, necesito implementarlo, aquí, miren, está bien, puede ser, encima del row, está bien, no hay problema, Inherited Widget, y me pide el valor, entonces, en el valor, le voy a pasar, este valor, que está pintando aquí, ya está, y ahora, actualizo, y no pasa nada, ok, no está reconstruyéndolo, pero yo necesito repintar esto, como lo hago, entonces, ahí, ya no puedo usar, este Find, miren, voy a intentar, obtener el valor, ok, vamos a hacerlo con esto, My Inherited Widget, aquí, en Number, a mí me interesa el Number, perdón, aquí, ok, valor es igual a, Inherited Widget of, context, punto, value, ok, print, bueno, no print, sino simplemente este valor, voy a pintarlo, aquí, tu string, listo, entonces, cada vez que actualice, el slider, debería actualizarse, y no, voy a quitarle un poco, tu string as fixed 2, ya está, una, ya está, entonces, miren, el valor lo pintó, cada vez que hice un hot reload, está bien, pero ahora que estoy moviendo el slider, no, ¿por qué? porque es constante, entonces no está cambiando, yo necesito que de algún modo cambie esto, ustedes que han usado Provider, o Block, o no sé, en Grex, o Riverpot, hay un método que se llama Watch, en el cual escucha los cambios, o en Provider, creo que el Listen True, por defecto, escucha cada vez que hay un cambio en el Provider, entonces esto funciona igual, pero ya no podría usar este Find Ancestor, porque lo que hace esto es simplemente traerme, traerme el widget que está encima, nada más, no escucha nada, pero hay otro método que se llama Depend, Un Inherited Widget of Exact Type, nada más, lo único que cambia es eso, le digo qué tipo de widget me escuches, y listo, me retorno a esto, y lo que hace esto, es que, desde donde lo invoque, por ejemplo, de aquí que lo invoque, este contexto lo registra, y le dice, a este contexto, dale todas las actualizaciones, depende de esta validación que tenga aquí, ¿no? pero obviamente cada vez está cambiando el valor, así que no va a haber ningún problema, va a refrescar el slider, ok, entonces, a ver, limpio la consola y muevo, y ahora sí, miren ahí cómo está cambiando, y lo único que se está refrescando, es el Number Widget Build, ustedes ven aquí, solo este widget se está refrescando, porque es el que está escuchando los cambios, el Right Widget no se está refrescando, el otro menos, el Left Widget, así que esto funciona como un Watch, está escuchando cambios, porque he registrado el contexto, con el Inherited Widget, esto es muy importante, esta es la clave, Depend on Inherited Widget of Exact Type, y bueno gente, terminamos, ¿qué les pareció este tutorial de Inherited Widget? ¿Les sirvió? ¿Conocían ya de esto? Déjenme sus comentarios, porque en verdad, sus comentarios y sus likes, te ayudan para que el canal siga creciendo, para que los videos sigan difundiendo, y bueno, espero que les haya servido, estoy seguro que sí, y nos vemos ya en el siguiente video.